Señor presidente del Gobierno, sabido es que no reconocer los problemas no es responsabilidad, sino que lo que produce es agravar su dimensión y que finalmente los terminemos pagando todos. El debate político de esta mañana nos permite abordar las dos mayores preocupaciones, los dos principales problemas de los españoles, el paro y la corrupción política. Ambas cuestiones están íntimamente ligadas porque no se puede superar la crisis económica sin superar la crisis política, sin ser un país fiable, un país creíble. Lamentablemente, ni en la primera cuestión, la del paro, ni en la segunda, la de la responsabilidad política y la decencia democrática, se puede decir que respondamos a los estándares europeos. No hay más que ver las cifras de paro que ayer mismo se han publicado de Europa. Campeones de Europa en parados, campeones de Europa los españoles en aforados. Ya dijimos la pasada semana durante el debate de la proposición no de ley que ustedes y ustedes vendieron como si fuera un pacto de Estado que su ambición, la de ambos, pero particularmente la del Gobierno, era muy baja. Se limitaron ustedes a escribir en un papel lo que ya estaba acordado. Por no querer, ni siquiera plantearon, ni siquiera quisieron escribir, supongo que para no incomodar a nadie, la exigencia de que los recursos destinados a empleo, a formación, no computaran a déficit. Si la ambición, presidente, era escasa, el resultado también lo ha sido. No hay proporción entre la necesidad y los acuerdos tomados. Usted mismo lo ha dicho, lo ha reconocido hoy aquí. Ha dicho que esos acuerdos, de los que está tan satisfecho, están lejos de solucionar los problemas de la crisis económica. Me referiré particularmente a los acuerdos sobre empleo juvenil, esos de los que también usted se mostró tan satisfecho a la salida de la reunión. Dijo textualmente, esta vez sí que estoy satisfecho. Otras veces, a la salida de los consejos, nos ha dicho lo mismo, nos ha dicho que estaba satisfecho. Lo que yo me pregunto es si nos engañaba entonces o nos engaña ahora o si sencillamente cualquier acuerdo le sirve. En esta materia de empleo juvenil, cabe recordar que se han limitado, como ya le han dicho otros intervinientes, a cumplir acuerdos anteriores, solo que el destino de los fondos se ha concentrado en dos años. Seis mil millones, por cierto, es lo que en el presupuesto general del Estado nos cuesta mantener las diputaciones al año. Seis mil millones para toda Europa para fomentar el empleo juvenil. El presupuesto de las diputaciones de España para todo un año. Seis mil millones para siete años concentrados en dos para toda Europa. Por desgracia, es bastante improbable que las medidas encaminadas a reducir el paro juvenil sean efectivas porque la evolución de las tasas de desempleo están más relacionadas, de desempleo entre los jóvenes, más relacionadas con la evolución de las tasas de desempleo total y con el crecimiento de la economía que con factores específicos del desempleo juvenil. Además, un plan creíble de empleo debiera contener las cinco medidas claves, según la OIT, políticas de crecimiento y empleo que aumenten la demanda agregada y el acceso a la financiación, mejora de la formación y capacitación para facilitar el tránsito de los centros de formación al mercado de trabajo, políticas activas de empleo dirigidas a jóvenes con dificultades especiales, políticas específicas de apoyo a los emprendedores y derechos laborales y legislación de mercado de trabajo más homogénea para facilitar la movilidad entre países y combatir las desigualdades de trato. Derechos laborales y legislación de mercado homogéneas, insisto. En otras palabras, si querían hacer un verdadero plan de empleo juvenil, podrían ustedes haberlo hecho mejor y haberlo dotado mejor. La forma en la que se están haciendo las cosas nos hace temer que estemos otra vez más frente a un caso de demostración de activismo económico, más que un intento de solucionar los problemas de fondo. Es decir, simular que hacemos algo, aunque hagamos bastante poco. Como ya dijimos en el debate de esa proposición no de ley, que ustedes llamaron entonces pacto de Estado y que hoy han llamado todos reiteradamente proposición no de ley, al Partido Popular y al Partido Socialista les faltó entonces tiempo para escenificar un pacto que llamaron de empleo juvenil y que dijeron, entre comillas, para llevar a Europa. Además, pactaron algo que Europa ya había pactado. Ustedes lo saben bien. El acuerdo del Consejo Europeo de junio lo único que ha hecho ha sido cerrar una serie de iniciativas que ya aparecían en todas las recomendaciones anteriores, en diciembre del 2012 y que habían sido debatidas a lo largo del año pasado y acordadas, como usted mismo ha reconocido, en febrero de este mismo año. Bueno, presidente, lo que hace falta son menos pactos en clave interna, en clave nacional y más reformas, o mejor dicho, para decirlo mejor, más reformas pactadas, reformas estructurales pactadas, no en clave interna, sino en clave de ambición de país. Porque conviene recordar que si los distintos gobiernos de España hubieran reformado el mercado de trabajo adecuadamente, la tasa de desempleo juvenil hubiera crecido mucho menos de lo que lo ha hecho. Esa es su responsabilidad, no la de escenificar pactos. El desempleo español tiene un componente estructural muy fuerte. Lo que requiere son reformas, no ayudas sobre el empleo que el mercado simplemente no puede crear en estas condiciones. En España, el esfuerzo de combatir el desempleo juvenil debe estar en la formación, en la capacitación y adecuación de las mismas a las necesidades del mercado de trabajo. Y esto por una razón sencilla. Durante los últimos 15 años, muchos jóvenes han dejado la educación superior para trabajar en sectores de baja cualificación. De hecho, España es el único país de Europa en el que el número de jóvenes que se gradúan en las universidades ha disminuido en los últimos 20 años. El desempleo en España, incluido el juvenil, tiene más que ver con la temporalidad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo que con incentivos temporales que acaben creando empleo solo si el subsidio está abierto. Se acaba creando empleo solo si el subsidio está abierto. Y esto, presidente, no se arregla con su reforma laboral que consolida ese modelo que ya anunciamos y está demostrado, estaba fracasado. ¿Qué debe hacerse a nivel europeo? El problema es que tras seis años de crisis, la Unión Europea, lamentablemente, sigue sin tener una estrategia de crecimiento. Hablamos de ello, pero no hay una estrategia de crecimiento. Es necesario actuar en dos frentes, políticas macroeconómicas y reformas estructurales. A nivel de reformas, es necesario acelerar la unión bancaria y limpiar los balances de los bancos, crear algún mecanismo de mutualización de deuda, un Fondo Europeo de Garantía de Inversión para favorecer la inversión extranjera, reformar los mercados de trabajo para flexibilizarlos y mejorar los sistemas de protección. Insisto, mejorar los sistemas de protección, eliminar las barreras a la segmentación de mercados y a la fragmentación de los mercados financieros. A nivel de política macroeconómica, es necesaria una política fiscal menos restrictiva y una política monetaria más expansiva. Presidente, usted sabe bien que nada de eso se ha hecho en un Consejo del que usted dice sentirse tan satisfecho. Su gobierno y su partido no paran de afirmar, presidente, que hoy España es un país respetado en Europa y que las medidas de su gobierno, las medidas económicas que su gobierno ha tomado, han provocado que se recupere la confianza en nuestro país. Pero, presidente, la confianza en un país requiere de confianza en sus gobernantes y en sus instituciones. No se me ocurre un golpe mayor a la credibilidad de un país que tener en la cárcel al que fuera tesorero del partido que gobierna España, nombrado y mantenido en el cargo y en el Senado, por cierto, por el actual presidente del Gobierno de España. Por usted, señor Rajoy. Presidente, su silencio ante esta situación es bochornoso. Su intento de negar la realidad, de minimizar la gravedad de los hechos para su partido, pero sobre todo para nuestro país, me parece una falta de respeto a los ciudadanos. Es inadmisible que se ampare usted en lo que ya ha dicho su partido para no rendir cuentas ni dar explicaciones, al margen del calificativo que nos merezca las 17 palabras de explicaciones de la cúpula del Partido Popular, que ha defendido, esa cúpula del Partido Popular, la honorabilidad del señor Bárcenas, hasta el extremo de pagarle su abogado para su defensa. Presidente, lo que se espera de usted ante la gravedad de la situación son sus palabras, no su silencio. La palabra es el ámbito de la política, el ámbito de la democracia, la que se hace con transparencia, no en los despachos cerrados. El silencio conduce a la sospecha y termina siendo complicidad. Presidente, tiene usted la oportunidad, hoy la tiene, ante esta Cámara y también la obligación de actuar en defensa de las instituciones. Presidente, tiene usted hoy la oportunidad de rendir cuentas, de asumir responsabilidades políticas en nombre de su partido y en nombre de nuestro Gobierno, del suyo, presidente. Presidente, tiene usted hoy la oportunidad de anunciar la inmediata adopción en el Consejo de Ministros del próximo viernes de medidas para prevenir, combatir y sancionar la corrupción política. Reformas del Código Penal que están en la cartera para que los partidos políticos asuman la responsabilidad civil por sus actos, por los actos de sus dirigentes. Reformas del Código Penal para que sea delito el enriquecimiento ilícito de los cargos electos. Reformas del Código Penal para que sea delito la financiación ilegal de los partidos políticos. Presidente, si en algo merece la pena que hagan ustedes un real decreto, esos a los que ustedes son tan aficionados es en esta materia. Para esto sí que es urgente que ustedes legislen, que ustedes regulen. Presidente, tiene usted hoy la oportunidad de anunciar una reforma de la ley electoral para que los acusados con juicio oral abierto por delitos contra la Administración sean inelegibles y hayan de dimitir inmediatamente si ya son cargos públicos. Presidente, no pierda hoy la oportunidad de estar a la altura de su responsabilidad con España. El señor Bárcenas y lo que él hizo mientras administraba las cuentas de su partido será de su responsabilidad por mucho que usted se empeñe en no nombrarlo. Presidente, acuérdese de su antecesor en el cargo. Negarse a pronunciar la palabra crisis no hizo que la crisis desapareciera, sino que la hizo cada vez más profunda, cada vez más grave. Y las consecuencias de negarse a aceptar la evidencia y de actuar contra ella no las pagó solamente el partido que perdió las elecciones. Las pagamos y las seguimos pagando todos los españoles. Señor Rajoy, señor presidente del Gobierno, no pierda usted hoy la oportunidad de comportarse como el presidente del Gobierno de España y no solamente como el presidente del Partido Popular que se esconde detrás de 17 palabras de su propio partido. Gracias. Gracias.